Hoy vamos a abrir un chocolate muy grande, aquí lo tenemos, muy grande, es que hoy por primera vez lo vamos a abrir, es lo que quieres hacer tiempo, comprar esto y ver lo que quieras hacer yo ver este video es para ti, vamos a abrirlo. Aquí vamos, mira lo que está hecho de chocolate, vamos a estar abriendo, esto es demasiado fácil, yo hasta pude abrirlo, mira esto que vivo, vamos a abrirlo, mira ahí, mira que es grande, vamos a abrirlo. Lo quiero hacer aquí, mira como lo ponemos, lo ponemos a bocadillo, mira, ya tenemos un poco ahí, mira, dan un poco a poco, mira que es grande, eso mira como la tigre ni, Aquí está muy grande, mira, guau, qué grande, ¿verdad? Vamos a ver aquí, hace un poquito, ya, y aquí combina este chocolate, vamos a poner, mmm, sabe como lo pequeño, está muy rico. Comenta si te quedé en un video, comenta y dale like a mi canal y comenta si te gusta este video, adiós.